Muy bien, tipos de variables que puedes estudiar. Las hay cuantitativas que se pueden contar y cualitativas que no se pueden contar o no interesa contarlas. Cuantitativas, por ejemplo, es ¿te pones a escribir, por favor? Es que no lo sale bien. ¿Vale? Porque no te concentra. La altura. El número de hermano. ¿Qué más? ¿Qué más? El número de pie. El número de móviles que hay en una casa. Cualitativa. El color de ojos. ¿Nilo? La música favorita. ¿Cuál más es cualitativa? ¿Hm? El coche favorito. Nilo, otra que sea cualitativa. ¿Tienes 20 ejemplos delante? Dime alguno, por favor. No, esa es cuantitativa. ¿Quién ha hecho un dibujo, por ejemplo? El deporte favorito. Deporte favorito, etc. Dentro de las cuantitativas hay de dos tipos. Discretas, que solo pueden tomar un valor. Por ejemplo, el número de hermano puede ser 0, 1, 2, 3, pero no puede ser 1,5. ¿Vale? Y las continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, decimales y todo lo que quieras. Por ejemplo, la altura es continua, pero nosotros la convertimos en discreta. ¿Por qué interesa? ¿Yo cuánto mido? ¿1,64? Bueno, yo pido un poquito más, un poquito menos. Pero despreciamos los decimales. Aquí pone los euros, es continua. ¿Vale? 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 Ahora vamos a hacer una tabla de frecuencia. Ahora vamos a hacer una tabla de frecuencia.